Hola, estamos aquí en mi casa y está conmigo Rubén Juan Mateo que es un emprendedor que tiene su negocio fuera de internet y quiere proyectarse ahora a través de internet y entonces ha visto mi trabajo, me sigue, es suscriptor mío y quiere que yo le asesore. Me va a venir muy bien porque hay mucha gente que me pregunta Francis te ayuda que es y yo les explico que es una asesoría y una consultoría de marketing por internet y social media 2.0 pero muchos no terminan de tener muy claro exactamente que es lo que hago entonces yo le he pedido que ya que voy a hacer la consultoría con él si le importaba grabarla y muy amablemente se ha ofrecido me ha dicho que sí, que no tenía ningún inconveniente muchas gracias Rubén por acceder a grabar la consultoría a ti por ayudarme y también le he pedido que para que no se vaya con ninguna duda que me hiciera un listado de todas las preguntas que tenía para que por lo menos la primera consultoría que hiciéramos y la primera asesoría se fuera de aquí teniendo las cosas bastante claras entonces pues quería hacerle yo a él una pregunta y es para hacerme una idea ¿tu negocio qué es? ¿a qué te dedicas? Bueno, para empezar yo soy lo que podría denominarme un triple E que soy empleado ahora mismo también soy emprendedor y soy empresario ya que tengo desde hace un tiempo un negocio en Mercadeo en Red entonces también lo que voy a hacer es asesorar a la gente en cómo pueden ellos, cómo pueden las personas desarrollar negocio pero por Internet con el Mercadeo en Red que es otra opción de salida de la crisis pero claro, lo puedes hacer en persona pero con esto de la nueva tecnología de Internet es muy interesante el poder globalizarlo perfecto pues Rubén, echas las presentaciones ahora quiero que empieces a preguntarme ¿en qué te puedo ayudar? vale, yo me he traído un poquito una chuleta por así decirlo me he traído unas preguntitas hechas para yo tengo mis dudas entonces para que tú me puedas ayudar y para que también, como es una grabación que la gente, tus suscriptores lo puedan llevar a cabo también es ya que mi negocio está funcionando bien en la vida real o sea, no en lo virtual como es Internet y yo para proyectarme más allá y llegar a más gente ¿qué tengo que hacer para proyectar mi negocio por Internet? lo primero lo primero, buscar un nombre para tu negocio por Internet o sea, un dominio eso es lo primero después buscarte un alojamiento o hosting como se llama y correos asociados a tu dominio una página de registro un blog y el otro día estuviste comentándome que también tenías pensamiento de que quieres una web me comentaste o algo así entonces, lo primero es buscar un nombre de dominio es lo primero un nombre para tu negocio vale ¿qué es lo que es el hosting? ¿y qué es el dominio? más que nada la diferencia la diferencia muchísima muchísima la diferencia es que el dominio es el nombre que tú le vas a poner a tu negocio por Internet correcto ¿vale? entonces tu dominio sería ¿ya lo has pensado? sí básicamente lo voy a llamar Rubén Juan Mateo punto com vale pues ese sería tu dominio ten en cuenta que el dominio es siempre lo que va detrás de las tres W entonces Rubén Juan Mateo punto com ese sería el nombre de tu negocio por Internet tu dominio correcto y el hosting es el espacio que te da el proveedor para que tú alojes tu dominio tu web alojes todos los ficheros o archivos digitales como son vídeos como o sea es un espacio para que tú alojes tus cosas para decirlo en cristiano para que lo entienda yo o sea como un almacén o una tienda donde yo guarde mis cosas ¿no? sí es el alojamiento exacto exacto justo yo quería preguntarte también cuando compras el dominio puedes comprar el dominio o el hosting ¿verdad? sí puedes comprar el dominio o el hosting o las dos cosas juntas exacto esa era mi pregunta ¿qué era mejor? si comprar el hosting también si comprar lo que es solamente el dominio o ambas ¿qué era lo mejor? yo aconsejo que te busques un proveedor que ya que te da el dominio te dé también el hosting y que también te dé correos asociados a tu dominio es lo más cómodo porque si compras un dominio y después tienes que ir buscando un hosting a no ser que tengas tú un proveedor o sea tengas tú tu servidor propio porque hay gente que que tiene su propio servidor pues entonces lo único que tiene que hacer es buscarse un dominio pero no es tu caso o sea mejor a alguien que me lo dé todos juntos y puede ser con buenas condiciones eso es lo que yo exacto justo eso es lo que yo a ver otra pregunta vale yo ya he puesto pues te he hecho ya la pregunta de si era mejor relacionar mi negocio con mi nombre o con el tipo de actividad que vaya a hacer entonces como ya se ha medio contestado con que lo iba a llamar rubenjuanmateo.com porque soy yo es mi negocio ¿no? entonces me tomaría mucho tiempo lo que es montar mi negocio por internet a ver tu tu negocio por internet montarlo ¿a qué te refieres? yo ya lo tengo físicamente pero proyectarlo a internet es decir si tenemos que comprar el dominio etcétera todo lo que lleva el proceso de tener el negocio por internet a ver lo que es comprarte el dominio y el hosting eso se hace instantáneo o sea tú te registras y en el momento que te has registrado ya lo tienes lo que tienes que contratar a alguien que te haga tu página web te haga tu blog y te haga tu página de registro depende de lo que tarde la persona en hacértelo y después la proyección que tú quieras darle dependiendo de cómo lo hagas tardará más o tardará menos dependiendo si lo quieres hacer por Google AdWords yo siempre he dicho que con Google AdWords en el momento que te empiezas a promocionar por ahí es instantáneo pero la gente no te conoce tanto mientras que si te haces la proyección por las redes sociales es más lento es gratis es gratis Google AdWords tienes que pagar por clic es importante es importante eso es muy importante y la ventaja que tiene en las redes sociales es que la gente te conoce acabas siendo un profesional porque tú a través de tu blog vas dándoles información valiosa y contenido valioso entonces la gente se suscribe por atracción vale entonces ya pensarán el dominio y lo del hosting lo del hosting y lo del hosting Gracias.